Yo tengo que reconocerme que yo tengo mis limitaciones y las acepto, las reconozco y me rindo a ellas. Oye, yo hago lo que puedo con lo que tengo y con lo que Dios me ha regalado por el día de hoy. Y he aprendido a vivir el día de hoy que es muy importante. El solo por hoy me ha ayudado tanto en mi vida. ¿Por qué? Porque ayer ya está cobrado y cancelado y pagado, como dice Cheo Feliciano, un periódico de ayer, ¿no? Pero mañana no está prometido, es incierto. Pero hoy es lo que Dios me ha regalado, por eso le dicen que le llaman el presente, le llaman el regalo del día de hoy. Y ese regalo es el que Dios me ha regalado para que yo lo abra, lo disfrute, lo practique y se lo lleve a los demás. Especialmente con los seres más queridos que es donde más nos cuesta trabajar. Con nuestra familia. Con nuestra familia. Otra cosita, rapidito. Falta de concentración. Pensamiento recurrente de muerte. Esos pensamientos obsesivos y compulsivos que te quieren morir. Él se quería matar de esta manera, tirarse a tu carro, pero me duele mucho. Me duele un carro, pero me iba a patalear mucho. Son esos pensamientos obsesivos y compulsivos que nos llevan. Hablar sobre la muerte, escribir sobre ella, el aislamiento. Lo que podemos hacer es aislarlos, separarnos. Nosotros nacimos en comunidad, tenemos que unirnos y apoyarnos unos a los otros. Pero ¿con quién nos vamos a apoyar? Con personas como cada uno de ustedes, que son personas positivas. Personas que me van a decir, oye, te voy a ganar de matar. Pero mi hermano, ven acá, vamos a buscar ayuda. Vamos a hacer esto, vamos a buscar un psiquiatra. Un sacerdote, oye, oras por mí. Oras por mí. Necesito que ores por mí porque la verdad que estoy mal. ¿Y tú sabes qué? Que dice que cuando dos o más se reúnen en nombre y se lo piden a Dios, Dios lo concede. Así que es tan importante orar uno por los otros. Es tan importante. Dice que la oración mueve montañas. Mueve los problemas, las situaciones. ¿Por qué? Porque vas a tener paz y serenidad en ese día. Dice también que el aislamiento, conductas autolesivas, el cutting, como se están cortando los muchachos hoy en día, Dios mío. El bullying. Hay muchos muchachos que se están suicidando por consecuencia del bullying. Y la mayoría de las personas se cortan porque el dolor interno es tan grande que ellos no lo pueden soportar. No lo saben sacar, no lo saben verbalizar. Y la única manera de ellos sentir un poquito de placer es a través de cortarse. Y eso lo estamos viendo en la escuela diariamente. Como tengo casos de personas que se están cortando. Ansiedad. Ataques de pánico. Depresión. Propensión de sufrir accidentes. Personas que están pensando, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Hay tantas cosas que hay que tocar y el tiempo es corto. Pero les voy a dar algunas cosas positivas que nos pueden ayudar sobre el suicidio. Dice, tener pensamientos positivos. ¿Qué dice el Señor? Renueva tu mente, renueva tu corazón, renueva tu espíritu. Cada día es una buena nueva. Hay que renovar, cambiar. Nuestra computadora ha cogido un virus. Hay que ponerle el antivirus. Y el antivirus ese se llama la cristo-miscina. Ponerle cosas positivas. Ponerle la palabra de Dios. Ponerle el grupo. Ponerle personas que me den, no que me quitan. Vamos a pegarnos a los ganadores. Porque ya mucho tiempo estuve con los perdedores. El que me da. No quiere decir que yo no te quiero y no te amo. Pero todo es bueno, pero no todo me conviene. Para allá, para allá. Porque muchas personas son tóxicas en nuestras vidas. Y tenemos que ver quién puede ser tóxico en nuestras vidas. Cuidar la salud física. Muy importante. Un poquito ejercicio. Cuerpo sano. Mente sana. Ejercicio. Mantenerse activo. Hacer caminar. Lo que sea. Pero hacer algo. Recuerda que todo esto ataca al cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que tener nuestra parte espiritual. Nuestra parte emocional. Y nuestra parte física. Si esas tres cosas están, vamos a tener balance, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Pero valor para cambiar las cosas que puedo. ¿Qué puedo yo cambiar? Mi manera de pensar. Mi manera de actuar y cómo tratar al cuerpo. Y cómo tratarme a mí mismo. Porque primero tengo que amarme yo. Porque si yo no me amo, yo no te puedo amar a ti. Y yo no puedo dar lo que no tengo. Pero tengo que llenarme primero. Es expresar las emociones. Espresalo. Suelta. Suelta lo que tienes por dentro. Suelta lo que tienes por dentro. Oye. Ay, mi hermanita, qué linda tú estás hoy. Que Dios te bendiga. Te quiero. Esprésalo. Esprésalo. No tengas miedo. Suéltalo. Porque tú sabes qué. Que dándole una palabra a otra persona, tú le puedes hacer el día. Le puedes ayudar a cambiar la vida a esa persona. Y muchas veces nos restringimos por miedo, por pena. No. Seamos espontáneos en el Señor. Seguir todo momento hasta el final. El tratamiento indicado. Si vas a ir a ver a un especialista. Reunirte periódicamente con tu terapeuta, con el grupo, con todas las personas. También dice que la comida es muy importante. Una dieta balanceada. Una dieta balanceada. Tratar de dejar toda la comida a esa. Yo lo de John Furece y empezar con un poco más de verdura. Tomar más agua, menos refresco, caminar, ejercicio. Todas esas cosas nos ayudan. Dice que el ejercicio físico es muy importante todas las mañanas. Algo bien importante que yo, aparte de todo esto que dice aquí. Que me gusta hablar con un guía espiritual. Hablar con un pastor, tu sacerdote. Alguien que tú puedas comunicarte y que te pueda dar esa guía. Que sea un coach. Una persona que te ayude a guiarte. O sea, los grupos de apoyo, extremadamente importantes para poder compartirlo. Porque no hemos nacido en islas. Hemos nacido solos. Dios no lo hizo en serio. Dios nos hizo en serio. Nos tomó en serio cuando nos dice. Dice que él no tiene. En la palma de su nuevo. Así que él tomó una seriedad tremenda. Dice que el pedo se te cae. Que él no lo sepa. La oración, meditación, contemplación es extremadamente importante. Habla de tu problema. No te quedes callado. Habla y te salvarás. Si te quedas callado, el enemigo va a trabajar contigo. Te va a dar la culpabilidad. Pobrecito yo. Pobrecito yo. Pobrecito yo. Cojo la autocompasión. Y tú sabes que no logro salir adelante. Para terminar, quiero terminarle con un versito bíblico. Que está tomado. Y me habla a mí sobre el suicidio. Y está tomado de la muerte de Judas. El que traicionó a Jesús. Dice cuando Judas. El traidor. Supo que Jesús había sido condenado. Se llenó de remordimiento. Y devolvió. Las treinta monedas. De plata. A los jefes. Y a los sacerdotes. Y a los jefes judíos. Y le digo. He pecado. He entregado a la muerte. A un inocente. Ellos le contestaron. ¿Qué nos importa? Eso a nosotros. Ese asunto. Es tuyo. Entonces arrojando las monedas. En el templo. Se marchó. Y fue. Ahorcarse. Y esto es palabra de Dios. Dice que Judas. Se llenó de qué? De remordimiento. Estaba resentido. Remordido. Por lo que había hecho. Estaba angustiado. Completamente. Angustiado. De que había traicionado a Jesús. Y muchas veces nos pasa. Nosotros estamos resentidos de nuestro pasado. Nos ponemos bravos y ponemos miedo. En el futuro. Pero ese resentimiento. Ese remordimiento. Dice. Mira lo que dijo. Fue a quien hablar. A los jefes. De los sacerdotes. Con quien fue a hablar. Con personas equivocadas. No fue a hablar con Jesús. Porque si hubiera ido a hablar con Jesús. Que le hubiera dicho Jesús. Oye. Aquí no pasó nada. Porque el Señor nos invita a perdonar. Pero fue a hablar con personas. De. Por ejemplo. Yo soy alcohólico. Y yo voy a ir a hablar con otro alcohólico. Oye. Mira. Me pasa esto. Lo otro. ¿Verdad? Ven para acá. Vamos a tomar un traguito. Y tú verás. No sé lo que pasó. Habló con las personas equivocadas. Por eso tenemos que ser selectivos. Y ver con quien vamos a hablar. Que nos vaya a dar un mensaje positivo. Él fue a hablar con las personas equivocadas. ¿Y qué le dijeron a esa persona? Él primero lo reconoce. Entregado un inocente. Y ellos le han contestado. Le contestaron. ¿Y qué nos importa a nosotros? A lo mejor la persona no te está diciendo. ¿Qué me importa tu problema? Pero te está llevando a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Por qué? Porque no estás hablando con alguien que te puede instruir. Que él puede delegar en ti. Que puede llevarte a un proceso de sanación, de recuperación. Y ayudarte a que no te suicides. O ayudarte a que no te drogues. O ayudarte a que pongas tu vida en orden. Y mira al final lo que termina diciendo. Eso es asunto tuyo. Le tiró la bomba para allá. Eso es tuyo. Resómbela como puedas. ¿Qué se vio el hombre? Asfixiado. Muchas personas que se suicidían se ven así. Se ven asfixiados. ¿Por qué? Porque piensan que la vida no tiene solución. Que no tiene salida. Que el camino ya se cerró. Todo se tronchó. Y no. Hay solución a cualquier problema. Y la solución está en reconocer, en buscar de Dios y buscar el apoyo en los demás. Pero hay que clamar. Y cuando clamamos, viene la bendición de nosotros. Y dice que al final, arrojando las monedas, arrojando las monedas, tiró la vida por el barranco. Ya cuando el día se pasó, ya su mente estaba concentrada en que iba a ahorcarse. ¿Y qué pasó? Se marchó y se bajó. Donde yo trabajo ahora, donde ayudamos a las personas, no solamente en Nuevo Caminar, sino que yo trabajo para Concept Health Systems, donde también ayudamos a las personas a través de un proceso emocional, a través de consejería, a través de terapia, llevándole ese apoyo para que las personas se puedan recuperar. En el año 2008, que fue cuando yo empecé con Comprehensive Treatment Center, el señor que estaba ahí yo lo conocía. Y ese señor, inclusive yo le mandaba pacientes y él iba a besar mi interno y nos daba términos, daba charlas. Pero ¿se acuerdan del 2008 lo que pasó? Que vino el boom del real estate y la gente perdieron mucho dinero. Este hombre era un consejero, dueño de la clínica, daba consejería. Este hombre decide quitarse la vida. Este hombre tenía un local donde él ayudaba también a las personas a través del accounting. Él era contador, CPA. Fue para el segundo piso donde él tenía su oficina. Cogió el teléfono, llamó al 911, llamó a la policía, hizo una carta y le dijo, yo me voy a matar, vengan a buscar. Cogió una pistola, se la puso en el pecho, se dio dos tiros y falleció. Y ese fue el lugar que yo heredé y estoy trabajando y ahora estoy llevándole salvación a otras personas. Gracias por dejarme conmigo. Muchas gracias a nuestro hermano Raco por esta gran bendición de tenerlo aquí. Claro, no somos una entidad religiosa, pero nosotros tenemos que estar con la fe en Dios. Un día porque no discrimina a las demás personas que no lo crean, pero yo también personalmente los invito a que por favor busquemos el Dios. Porque muchas personas no lo quieren creer, no lo quieren aceptar. Pero las personas que no están en el camino de Dios pueden cometer muchos errores, lo estamos viendo y los niños aprenden lo que nosotros les vamos enseñando, educando. Y ya ustedes vieron que con hechos de casi una vida real, porque por eso hicimos esta conferencia testimonial. ¿Para qué? Para motivarnos a vida. A que sí se puede y el suicidio no es la salida. Y ahora vamos a tener otro testimonio de vida que lo vivió el carne propia, como decimos los latinos.